Primero de todo quiero ponerle el siguiente vídeo que habla del PP se moviliza contra Sánchez y los partidos reaccionan a la protesta contra el gobierno. Vamos a verlo. Miles de personas con banderas de España y de la Unión Europea han secundado la quinta movilización del Partido Popular de Alberto Núñez Ceijó contra el gobierno de Pedro Sánchez con la ley de amnistía de nuevo como eje central de la protesta, dado que su aprobación definitiva está previsto dentro de cuatro días en el Pleno del Congreso. Le pido que retire la ley de amnistía, que disuelva las cortes, que convoque elecciones. Otros partidos como Vox y Podemos han reaccionado a esta manifestación. Hoy tenemos al señor Feijóo de romería contra el gobierno y dentro de unos días tendremos al señor Feijóo restableciendo la gran coalición con el Partido Socialista. Creo que al señor Feijóo hay que decirle que no se movilice tanto en contra de la amnistía porque lo mismo dentro de muy poco necesitan ellos aplicarle la amnistía al novio de Ayuso, esta vez por ser un defraudador a la hacienda pública. Este domingo el PSOE ha criticado los pactos del PP con la ultraderecha y sumar ha vuelto a hacer hincapié en lo que califican como la gran coalición entre PP y PSOE. Han normalizado tanto la ultraderecha que no tienen ningún reparo en decir exactamente lo mismo que dice la ultraderecha y justificarse siempre el asedio a las sedes. Porque hay una camisa de fuerza ideológica que es el neoliberalismo que comparten en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista que sencillamente me lo impediría. En un día más de campaña de cara a las elecciones europeas del 9J. Pues ahí amigos han escuchado las hurracas para las chinas hablando aquí que si la ultraderecha cuando más radical, o sea todo aquel que piense diferente de las hurracas para las chinas es ultraderecha. Pero lo lamentable es que a los que llaman ultraderecha les critica también al Partido Popular. O sea, yo soy de la opinión, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban en Ferraz? ¿Manifestaciones Ferraz? Bien. ¿Que el Partido Popular se manifiesta? Bien. ¿Que lo hace Vox? Bien. Todo suma, a ver si se enteran de una vez. Todo es bueno para luchar contra Sánchez. Cada uno que lo haga a su modo, pero que protesten y que estén en la lucha. Bueno, aquí es que lo que no podemos estar es desmovilizados. Lo que estamos es una emergencia nacional prioritaria. Yo creo que tengo detrás puestas unas banderas nacionales. No, me molestan en absoluto. En absoluto, sean del PP, de Vox o de quien sea o de donde vengan, repito, o de donde vengan. Pero el problema es que no podemos estar, no tenemos tiempo, no podemos estar haciendo la lucha fratricida entre las trincheras amigas. Porque tenemos al enemigo enfrente, porque no tenemos tiempo, porque tenemos la amnistía, porque tenemos que conformar el Parlamento de Cataluña. Porque en Cataluña puede salir un Parlamento secesionista que quiere la independencia. Porque en las provincias del norte de España también quieren la independencia. Porque en este momento nos estamos jugando absolutamente todo nuestro porvenir. Y sobre todo porque por encima de los partidos políticos, por encima de los líderes, hay una cosa que se llama España. España y los españoles. Y sobre España y los españoles nadie puede jugar. Y todos tenemos que jugar a favor de España y de los españoles.